¿Estás cansado y aburrido de ver siempre la misma televisión? Con Teleroda te ofrecemos más de 120 maneras de ver la tele, con lo último en series, documentales, cine, deportes o infantiles. 120 canales con la mejor calidad y también en alta definición. Y por supuesto, tu televisión local de la roda. Y si tu pantalla preferida es la de tu ordenador, ahora puedes disfrutar de más velocidad de internet al mejor precio. 6 y 10 megas reales para que navegues sin límites. Con modem tradicional o wifi, pero sin pérdida de velocidad. Internet sin cables por Teleroda, el más rápido de todos y al mejor precio. Y si estás harto de pagar y pagar por tu línea de teléfono fijo, ahorrate más de un 50%. Al final lo que cuenta es lo que se paga en la factura. Sin campañas temporales que luego caducan y sin publicidad engañosa. Las cosas claras desde el principio. En televisión, teléfono e internet prueba con Teleroda, no te defraudará. Pásate por nuestras oficinas de Juan Ramón Ramírez 12. Visita nuestra web www.teleroda.es o llámanos al teléfono 967-44-0039. Adelantado en el tiempo al mes de noviembre, como viene siendo tendencia en los últimos años, esta tarde una comitiva formada por el alcalde, miembros de la cofradía de la Virgen y sacerdotes locales, se desplazarán a Fuensanta para solicitar la imagen de la Virgen al vecino municipio, algo histórico que desde hace 25 años vienen recogiendo nuestras cámaras. Vamos a intentar hacer las cosas tradicionalmente y yo sugiero que no, la cofradía sobre todo tendrá que ponerlo, que no se pongan costumbres nuevas importadas de otras partes. Ahora es fácil que venga un señor de Barcelona porque ha visto que a la Virgen de Talia han hecho no sé qué, en Sería han hecho no sé cuántas y se quiere hacer aquí. Entonces eso a otro pueblo le molesta. Por entonces el alcalde de Fuensanta era Emiliano Jiménez Rueda. Eran momentos en los que las relaciones institucionales con el pueblo de Fuensanta eran buenas, no tanto con los medios de comunicación, que tuvimos que esforzarnos por conseguir que las cámaras entraran en este tradicional acto. Corría el año 1993. Pues el resto de condiciones son las ya tradicionales. En cuanto a fechas, a nosotros al menos nos parece oportuno que dejando pasar el domingo y las fiestas tradicionales de San Gregorio aquí en Fuensanta, pues el domingo siguiente, domingo 16, sería el traslado al pueblo de La Rona y el 6 de junio sería el regreso. El alcalde de La Rona, Sixto González, vivió durante dos décadas este acto que se celebraba entrado el mes de enero. Con la llegada de Vicente Aroca al consistorio, se han adelantado las fechas, lo que parece ser, da más tiempo a la cofradía de la Virgen para organizar los actos conmemorativos. Alguien que esa fecha, por lo que sea, no viene bien, pues se puede ahora debatir y discutir y como viene el dicho, siempre y cuando se respeten todas las tradiciones que se vienen haciendo durante todos los años, no creo que haya ningún inconveniente de que se pueda hacer. Tras Emiliano Jiménez llegó quien fuera su concejal de cultura y quien ayudó en gran medida a limar asperezas a la hora de ofrecer a La Rona este acto, Damián Palencia, quien llegó a compartir el mismo con Sixto González y con Vicente Aroca. Las peticiones antiguas de finales del XIX y principios del siglo XX eran muy serias en su tratamiento. Por entonces existía una curiosa costumbre, a la hora de realizar la invitación a cuerva a la comitiva de La Rona, los fuensanteños situaban los cacahuetes sobre series completas de números de lotería atrasados que servían como mantel, una tradición que durante años destacó a alguien que este año será echado de menos, como fue Paco La Serna. Activamente las comisiones de ambos flos eran muy reducidas. Quizás fuera fundamentalmente porque los medios que harían, los vehículos para viajar, eran menos y más incómodos. Pero primitivamente, en el siglo pasado, venían de autoridad entre las rodas, venían solamente con los sacerdotes los que caían en una tartana. Se puede venir más. Pero yo lo que sigo observando, y me extraña, y no debía ser así, es que igual a que nos juntemos a abrir 10, 15, que 20 de cada pueblo. Pero veo que ya son tres o cuatro años que la comisión de La Rona viene sin el sacerdote. El pasado año se estrenaba en estas tareas el nuevo párroco de La Rona, Vicente Contreras, que sustituía a quien hasta entonces había sido nuestro párroco local, Anton Morataya, mostrándose sorprendido por un acto que se realiza desde el siglo XIX.